Un jubileo es un tiempo especial de gracia, perdón y reconciliación con Dios y con los demás. Se celebra tradicionalmente cada 25 o 50 años como un año santo, aunque también puede ser convocado de manera extraordinaria por el Papa. Su objetivo principal es renovar la fe de los creyentes, fortalecer la comunión con la Iglesia y ofrecer la oportunidad de recibir indulgencias plenarias, es decir, la remisión total de la pena temporal por los pecados ya confesados. Los fieles pueden aprovechar este tiempo a través de la oración, la confesión sacramental, la participación en la Eucaristía, la práctica de obras de caridad y la peregrinación a lugares santos designados por la Iglesia. Es una invitación a la conversión personal y a vivir más plenamente la misión cristiana en el mundo. Celebremos juntos y preparemos nuestros corazones para el jubileo 2025. Un año santo para ser peregrinos de la esperanza.